Una gran canción, antes de... Busco, gloria, canto antes de ti Gloria, canción para él Cantó con paz final Gloria, esta linda fachada Que tiró su oportunidad Cantó el tuve el mundo a sus pies Gloria, en los ojos que amaba Que amaba, sí Gloria, más que un deseo de hablar Busco, en el ocaso Cantó en mi vida Otra más se va a hacer Gloria, ay eterno Gloria, eterna gloria Gloria, al cantar la verdad Como la plaza aliente Eterna gloria Cantó acerca de amor Gloria, desde el fondo de mi alma Mi alma, sí Cantó antes que el virus se dé Gloria, en los ojos que amaba Gloria, en los ojos que amaba Cantó que salve otra Y nada más se va Y así poder aceptar el final Se va Apuera Apuera